¡Gracias! Bigote, estaba siempre de fiesta, maullando por los tejados, con gatas de cola larga, completamente borracho. Un día vino ese gato, a pararse en mi ventana, para mirarme y mirarme, hasta que fue de mañana, totalmente enamorado. Me maullaba tan feliz, que yo al final le hice caso, y con él me fui a vivir, para que yo me durmiera. Me llevaba siempre el gato, a pasear por la vereda, lamiéndome los zapatos. En medio de esa alegría, gateando por la ciudad, ya no me importa más nada, quemar al gato y maullar. Miau, miau, ya no me importa más nada, quemar al gato y maullar. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. ¡Gracias!